¡Nimis! ¡Nimis! ¡Ra! 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 ¡Nimis! ¡Nimis! ¡Empezarás! ¿En dónde? ¡La hora! ¡La hora de los nimis! ¡Niños misioneros al servicio del amor! ¡La hora! ¡La hora de los nimis! En donde aprenderás más del mito Jesús. ¡La hora! ¡La hora de los nimis! ¡La hora! ¡La hora de los nimis! ¡Nimis! 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 ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amiguitos que vamos a iniciar este programa de los nimis niños misioneros al servicio del amor. Esta tarde compartiendo con ustedes, hoy es jueves, hoy tenemos nuestra hora santa. En oración con el lindito a Jesús, mi hora santa en unos momentos más. Mientras, vamos a saludar a las personas que nos van a estar acompañando en este programa que se llama Nimis. ¡Niños misioneros al servicio del amor! Los teléfonos en cabina 689-6390-91 y 92 en nuestra página del internet www.montemaria.org En este canal, 5.4 de Televisión Abierta. Recorrido a los nimis, hola, arroba losnimis.com Nuestra cuenta a través del Face de los nimis es www.face.com Teagonal los nimis. Diferentes maneras para que te puedas comunicar en este espacio que es para toda la familia, en especial para nuestros amiguitos. Y hoy, fíjense, estamos celebrando a todos los fieles difuntos. Pedimos por el eterno descanso de todas las personas que han fallecido en este año. Familiares también que ya tienen más tiempo, ¿verdad? Y que han partido y ojalá que ya estén en la presencia de ellos. Entonces, pues hoy tenemos una festividad importante. Ayer celebramos Día de Todos los Santos y hoy a todos los fieles difuntos. Nos creemos con la sangre del Niñito Jesús en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar este canto. En unos momentos más regresamos para exponer al Niñito Jesús. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Ya estamos en la presencia del Niñito Jesús en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, dentro de este programa de los NIMIS. Pues fíjense, el día de hoy celebramos a los fieles difuntos, pero nada más vamos a recordarte que mañana es viernes primero. Bueno, entonces mañana vamos a celebrar al Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús, una vez que se le apareció a Santa Margarita María la Coque, le pidió, ¿verdad? Que todos aquellos que sintieran el corazón de tener esta devoción a su Sagrado Corazón. Entonces, acompañarle cualquiera de estas tres horas delante de Jesús eucaristía. De las nueve a las diez, de las diez a las once y de las once a las doce de la medianoche. Entonces, si tienes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, mañana hay que confesarte, si puedes, soy mejor, ¿verdad? Para que mañana cuando vayas a misa, que ojalá así puedas, pues entonces vayas a comulgar. Y una vez que te hayas confesado, pues entonces ofrezcas esa comunión. En reparación por todas las personas que ultrajan el Sagrado Corazón de Jesús. Y el sábado es el Inmaculado Corazón de María. Y nosotros aquí en Montemaría tenemos la procesión con la imagen de la Virgen de Fátima, besando el rosario y llevando una velita. Entonces, para que no se nos olvide. El día de hoy dijimos que estamos celebrando a todos los fieles difuntos. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito acerca de esta festividad, pidiendo obviamente por todas aquellas personas que han fallecido. La mañana, dentro de la humilidad que Padre Rayto estaba mencionando, decía algo bien importante. Dice, algo que tenemos y es bien de seguro, que después de la vida está la muerte. No sabemos cuándo, no lo sabemos. Pero lo más seguro es que una vez que naces, vas a morir, ¿verdad? ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Pero a veces puede ser, te deja un tiempo muy largo, o a lo mejor un tiempo muy cortito, o puede ser que a través de una enfermedad, de un accidente, como sea verdad la manera que nosotros vayamos a morir. Lo importante va a ser, ¿cómo es que nos estemos preparando para ese momento? No en una angustia, ni tampoco en un miedo de decir, ¡Uy, no voy a salir entonces porque luego se me pasa algo! No, tenemos que tener nuestra vida normal, pero prepararnos espiritualmente para cuando Dios nos llame a su presencia. Si nosotros, el tiempo que nos haya permitido aquí en la tierra, lo vivimos de acuerdo a su divina voluntad. Y por eso es que el día de ayer celebramos a todos los santos. Uno puede decir, bueno, primero celebramos a todos los santos y luego así como de los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque a través del testimonio de ellos nos enseñan cómo es que podemos vivir el tiempo que Dios nos permita para después cuando nos llame a su presencia, pues al menos nos toque en un lugar bueno, ¿verdad? Porque dependiendo, dijimos, a lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, si obedecimos, si cumplimos los mandamientos, si nos esforzamos por vivir adecuadamente, si profesamos y practicamos los sacramentos y todo esto, ¿verdad? Entonces, dice por ahí una frase, al final se nos examinará en el amor. ¿Al final de qué? Al final, cuando Dios nos llama a la presencia. Entonces, imagínate, si estuviste haciendo cosas buenas, pues cuando te mueras, haz de cuenta que dicen, ¿verdad? No me ha tocado la experiencia porque no me he muerto, pero dicen que cuando uno se muere, pues automáticamente así como que uno va, no al cielo a entrar, no, sino va a que te digan más o menos, pues, por dónde te va a tocar, ¿verdad? Haz de cuenta que es como si tocaras la puerta y ahí San Pedro te recibe. Entonces, en el libro de la vida, si estás escrito en el libro de la vida, automáticamente pasas al cielo como si tuvieras tu paseo al cine así VIP, o hasta te abren la puerta, bienvenido y todo, te recogen tu suéter, no sé. Entonces, si estás escrito allí, en ese libro, es porque hiciste muchas obras buenas. Decía, al final se nos examinará en el amor, porque practicaste la caridad, hiciste las obras de misericordia, practicas, ¿verdad? El amor que es la caridad. Pero si tu nombre, por más que le busque, le busque, le busca, y aunque a lo mejor alguien se parece a ti porque el apellido es como similar y todo, pero no eres tú, entonces no puedes pasar directamente al cielo. O te toca un tiempo de purificación llamado este lugar purgatorio, o desafortunadamente no hiciste nada de cosas buenas, entonces, por lo tanto, pues, te toca el infierno y que existe. Entonces, es como si nosotros, en un pastel, ¿verdad? Está la parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo. La parte de arriba es el cielo, la parte del medio es el purgatorio, la parte de abajo es el infierno, existe en sí. Las tres cosas son verídicas. Entonces, si nosotros hicimos cosas buenas, pasamos al cielo. Y, pues, dicen que en el cielo siempre es la alegría estar alabando a Dios, ¿verdad? Y es completamente algo diferente, diferente a una fiesta de aquí y no allá. Es siempre, ¿verdad? Siempre están, pues, en esa adoración y este completamente distinto. Pero, el purgatorio y el infierno, sí, te toca el infierno, no puedes salir de allí, fíjate. Ese lugar es de tormento, de desesperación. Y escuchamos ahora, este, el 13 de octubre, cuando repasamos un poquito de lo que la Virgen de Fátima les permitió a los tres pastorcitos y les dio a que pudieran ver el infierno. Y les dijo, tantas almas se van allá porque no hay nadie que se ofrezca por ellos. Entonces, es como si estuvieran regalando algo, ¿verdad? Así, van cayendo, van cayendo y ya no hay vuelta atrás. Por mucho que a lo mejor digas, es que, híjole, me arrepentí en el último momento. No, porque las personas que van allá son voluntarias. Tú puedes decir, ¿como una persona voluntariamente se quiere ir al infierno? Sí, porque voluntariamente está aceptando el camino no bueno, le está haciendo caso al enemigo. Y, por lo tanto, lo que menos quiere es estar en la presencia de Dios. Por eso, en esa misericordia, Dios creó el infierno. ¿Qué sería si tú te molestas con tu amigo? Pero resulta que este ya no quiere saber nada de él. Lo que menos quieres es encontrártelo, tenerlo cerca y todo. Lo que más quieres es no saber nada, ¿verdad? Si Dios hubiera permitido que el enemigo estuviera cerca de él, pues sería un tormento tan grande para el mismo enemigo. Sin embargo, en la misericordia de Dios, creó este lugar para que él se fuera junto con aquellos ángeles que no querían tampoco obedecer a Dios. Entonces, sí, te tocará allí. No hay vuelta atrás. Pero hay otro lugar que se llama el purgatorio. Y el purgatorio es un tiempo donde tienes que quedar completamente limpio. Como a lo mejor cuando vas a lavar, ¿verdad? Quizá a lo mejor te quedó por ahí una manchita porque comiste mole y hay que tallarle un poquito más. Pues el purgatorio es ese tiempo donde debemos de purificarnos antes de entrar a la presencia de Dios. Ese tiempo de purificación puede ser días, años y muchos años para algunos. Entonces, pues entre más corto sea el tiempo, mejor, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a esperar tanto si ya queremos pasar al cielo? Pero existe ese lugar y se llama el purgatorio. Sí, Dios nos llama a su presencia. Esperemos, ¿verdad? Que nos toque mínimo el purgatorio, pero que no nos toque el infierno. Cuando personas mueren de una manera repentina, pues no se lo esperaban. ¿Verdad? Es como sale de su casa y de repente pasó una excedente y se murió. Se esperaba la persona, ¿no? Porque pues uno dice, pues no estaba enfermo. O sea, no me sentí así como que mal y todo para decir, oye, yo me ando muriendo. No, estaba completamente sano, inclusive con proyectos en su vida, casarse, no sé, estudiar o algo. Entonces de repente se muere. Si nadie pide por esa persona, entonces se dice, anda purgando, ¿verdad? Anda penando, ¿por qué? Porque ni ha descansado en paz, ni se va al cielo, ni tampoco al infierno y no está tranquila. ¿Por qué? Porque es como cuando dicen, es que no se quería morir, porque en sus planes no era lo que ella tenía en mente. Entonces es como si se resistiera a morirse y quiera vivir, pero en realidad ya no lo puede. Entonces, cuando nosotros celebramos este día 2 de noviembre, pedimos por el eterno descanso de todas las ánimas del purgatorio. Personas que quizá han fallecido de una manera así repentina y que no quieren y no se hacen a la idea, ni inclusive ni ellas mismas saben que han muerto porque tal cual sienten que quieren continuar su vida y todo. Otras que a lo mejor sí, a lo mejor ya sabían que estaban un poco mal, estuvieron enfermos y todo, pero no alcanzaron a arrepentirse y andan también, andan purgando. ¿Por qué? Porque ni se arrepintieron de lo que hicieron, pero no fueron personas completamente que hayan hecho acciones malas para irse al infierno, pero están ahí, ¿verdad? Están pues purificándose. Otras que se han ido en la misericordia de Dios al purgatorio, pero desafortunadamente familiares no tienen. Nadie pide por ellos, entonces pues están más tiempo en el purgatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no hay quien se acuerde de ellos y eleve una oración. Entonces, ánimas del purgatorio existen. Algunos tienen el don de conocerlas, ¿verdad? O inclusive ser muy sensibles para este estilo de cosas, otros por lo general no. Pero lo importante es saber que si ya ha fallecido un ser querido, de la manera que sea, pedir por su eterno descanso. Una, para que acepte, acepte que ha muerto y no esté penando. Dos, lo sabemos, si hizo cosas buenas, cosas malas, Dios y la persona solamente lo saben. Si hizo cosas buenas, pues ojalá que ya haya entrado a la presencia de Dios. Y si está en el purgatorio, pues a través de nuestra oración poder ayudar, ¿verdad? A que salga de allí y que entre más pronto, mejor. Pero otras que también han fallecido y que están, pues, olvidadas porque no hay quien ore por ellas. Entonces, cuando nosotros pedimos por el eterno descanso de todas las ánimas del purgatorio, es como si nosotros pusiéramos en una maquinita la oración, ¿verdad? Dios va a saber a quién le va a hacer más falta esa oración. Uno puede ser muy específico y decir, el eterno descanso de mi papá, de mi tío, de eso y aquello, está bien. Pero si esa persona que ya falleció, ya está en la presencia de Dios, pues esa oración que tú hiciste, la aprovecha alguien más. Dios sabe a quién. Quizá a lo mejor a alguien que de plano, nadie se acuerda y no tiene, este, nadie ha ofrecido una oración por él. Entonces, Dios le da esa oración, se la da a él, ¿para qué? Para que también más pronto pueda salir de allí. ¿Por qué? Porque en el purgatorio también existen niveles y a través de testimonio de personas que han tenido experiencias y han compartido, ¿verdad? Que son también un nivel que está pegado casi al infierno, donde se viven casi los mismos tormentos. El punto es que hay todavía la esperanza de poder salir de allí. Y el otro, el desmedio, el nivel 2, donde pueden, como que a lo lejitos, es como cuando dices, uy, es que se ve que esté bien suave allá, ¿verdad? Como el cielo, pero todavía no puedo. Todavía es como que te pares de puntitas y todo y quieres alcanzar a ver algo y no puedes todavía. O los que están en el tercer nivel más pegados al cielo, donde pueden estar inclusive delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero todavía no le abren la puerta para poder entrar directamente al cielo. Entonces, se pide por el eterno descanso de todos ellos, de los que han fallecido reciente, de los que tienes familiares y que a lo mejor han fallecido hace mucho tiempo, pero también acordarte de todas aquellas personas en general que han fallecido y que ocupan de una oración. Y es el momento, en este día y en este mes, pedir por el eterno descanso de todas esas ánimas benditas del purgatorio. Si nos tocó ver la película de El Gran Milagro, que yo creo que la mayoría la hemos visto, hay una escena donde dice, ¿verdad? Quieren salir de allí. Y decía en uno de los libros que cuando uno pide por el ánima del purgatorio, ellos viven no en la oscuridad, pero así como si fuera todo en gris. Así como todo gris, no hay mucha luz ni nada, pero no como en el infierno, sino diferente. Pero cuando tú pides por un ánima del purgatorio, es como si entrara un pequeño rayo de luz y ellas pudieran ver a través de esa luz. Entonces, pues, obviamente si estás tú en un cuarto cerrado y ves como todo gris y todo, pues quieres ver algo de luz, ¿verdad? Entonces, en el momento que tú haces esa oración, ellas pueden, con ese rayo de luz, pues así como que seguir teniendo esa esperanza para poder salir de allí. Entonces, saber que es importante que nosotros conozcamos, sabemos que existe el cielo, que existe el infierno y que existe el purgatorio. Y entre más almas podamos ayudar a que salgan de allí y vayan a la presencia de Dios, algún día, ¿verdad? Ellas también van a pedir por nosotros porque decían, ellas pueden interceder una vez que ya pues estén en el cielo, pueden interceder por ti para que cuando nosotros nos toque ahora morirnos y que estemos en el purgatorio, es como decir, ¡ay! esta persona me ayudó, voy a ayudarle, ¿verdad? Un ejemplo así como cuando José el soñador, pues estaba en la cárcel y todo y se encontró a dos hombres, ¿verdad? Dentro de la cárcel, al copero y al panadero y pues ayudó a salir de allí porque descifró pues que en realidad él no había sido culpable y todo. Entonces le dice José, le dice, acuérdese de mí, como acuérdese en algún momento, pues el tiempo se le olvida y todo, pero después cuando el faraón dice, ¿quién me puede descifrar este sueño y todo? Y entonces mencionan él, el copero y dice, ¡ay! es cierto, yo conocí a un joven en la cárcel que podía descifrar los sueños, se acordó de él. Así también que en algún momento se acuerden cuando nosotros ya estemos, pues este, Dios nos llama en su presencia y que nos toque un tiempo el purgatorio, pues que entonces ellas se acuerden de nosotros. 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos. La iglesia, después de celebrar, dijimos, ¿verdad? A todos los bienaventurados que ya están en el cielo, ahora se interesa ante el Señor en favor de todas las almas, de cuantos precedieron con el signo de la fe, y ahora duermen, ¿verdad? En la esperanza de la resurrección. Recuerden que nosotros como católicos lo más importante es la resurrección. Murieron, sí, ya no están con nosotros, hay duelo, sentimiento y todo, pero sabemos que un día van a resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús así lo hizo. Entonces duermen en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos desde el principio del mundo, fíjense, cuya fe solo Dios conoce, para que purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos celestes, pues ahora puedan gozar también de la vida eterna. Esa tradición es muy importante porque se cuenta que hay que, en la tradición, ¿verdad?, de rezar por los fieles difuntos. Y esto se remonta a los primeros años del catolicismo, donde ya se honraba su recuerdo, se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. Fíjense, no solamente las oraciones, sino sacrificios también por ellos. Cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, nosotros, que somos vivos, sí podemos ofrecer nuestras oraciones para que el difunto alcance la salvación, para que su alma no se pierda. Entonces, haciendo obras buenas y orando, orando, se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios. Entonces, con la oración y obras buenas, o sea, el sacrificio. A estas oraciones se les llama sufragios. Cada vez que oramos por ellos, se les llama sufragio. Y el mejor sufragio es ofrecer la santa misa por los difuntos. Algunos a lo mejor le llevan unas flores, le ponen esto, aquello. Lo más importante que podemos hacer por el eterno descanso de alguien que ha fallecido es la celebración de la santa misa. Igual también testimonios de ellos mismos han dicho que quieren que se celebre misa. A veces les llevamos pan o les llevamos la comida o todo, eso es algo secundario, no es lo más trascendente. Lo importante es que se pida por él, que se ofrezca una misa, ¿verdad? Si acaba de fallecer el novenario, las nueve misas, algunos dicen las misas gregorianas, otros no le hacen mínimo las nueve misas para el eterno descanso de ese ser querido. ¿Por qué? Porque a lo mejor le llevamos al panteón pues muchas cosas, ¿verdad? Y que en esos días también, aparte de las flores, aparte de, no sé, lo que le gustaba, de un globo, lo que sea, pero nos olvidamos de pedir exactamente, de ofrecer una misa por el eterno descanso de esta persona que ha fallecido. Entonces, debido a estas numerosas actividades que hay en la vida, pues las personas no tienen tiempo ni de atender a los que viven con ellos, ¿verdad? Entonces es muy fácil olvidar de lo provechoso que puede ser de la oración por los fieles difuntos. Entonces, debido a esto, la iglesia pues ha querido un día en todo el año y es el 2 de noviembre a que se dedique especialmente la oración por aquellas almas que han dejado la tierra y aún no llegan al cielo. O sea, están en ese momento que es esa purificación. Entonces, inclusive la Santa Misa es especial, ¿verdad? La es categoría de solemnidad. Por lo tanto, todo, todo lo que se haga en este día de oración es por el eterno descanso de las ánimas del purgatorio. Entonces, la iglesia recomienda la oración, ¿sí? En favor de los difuntos, también las limosnas, las indulgencias, las obras de penitencia para ayudar a hacer más corto el periodo de esa purificación porque, pues imagínense, estar una persona 500 años ahí, ¿no? Pues un montón del tiempo, ¿verdad? Entonces no dudemos de socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos, ¿verdad? Entonces, que nuestra oración por los que han muerto no solamente es ayudarles, sino también es hacer eficaz esa intercesión a nuestro favor, ¿verdad? Los que ya están en el cielo interceden por los que estamos aquí en la tierra para que tengamos la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar la vida eterna. Entonces, para aumentar esta fiesta litúrgica, la iglesia ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el credo por las intenciones del Papa entre el 1 y el 8 de noviembre, podemos ayudarles obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales debido a sus pecados. Fíjense, esto va a ser importante del 1 al 8, entonces si nos confesamos mañana, aparte que es primer viernes del mes, pues podemos ofrecer, dice la iglesia, ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el credo por las intenciones del Papa entre el 1 y el 8 de noviembre, podemos ayudarles obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Entonces, este es el Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, este, del 1 al 8 de noviembre. Entonces, hay que confesarnos, comulgar, rezar el credo por las intenciones del Papa y podemos obtener esa indulgencia que es, pues ahora sí, borrar los pecados y todo, pero ayudando a las ánimas del purgatorio en este mes de noviembre y pues prácticamente en esta primera semana. Entonces, imagínate, pues aparte de, de un sacrificio, aparte de la oración, aparte de la celebración de la Santa Misa, pues dar esta indulgencia plenaria por algún ser querido que, que pues ahora sí es como los puntos súper extras, ¿verdad?, que les van a poder ayudar para llegar a la presencia de Dios. Entonces, es bien importante la festividad que estamos celebrando el día de hoy y que a lo mejor a veces descuidamos, no conocemos o es otra fiesta más o es otro día más, ¿verdad? Entonces, para que, para que hagamos conciencia, ahorita vamos a dejar un poquito, un canto instrumental para que traigas a tu mente cada una de las personas que han fallecido. Algunas no conoces los nombres, yo lo sé. Puedes empezar desde familiares más cercanos, quizá papás, hermanos, mamá, no sé, familiares que han fallecido para que vayas repasando y vamos a decir, vamos a pedir por el eterno descanso de, ya vas a decir cada uno de los nombres. Este, este, aquel y todo, familiares lejanos, este, la mañana compartiendo con las hermanas, ¿verdad?, decimos, bueno, pues sé que se han muerto algunos tíos, pero no me sé ni sus nombres, ni me tocó conocerlos, pero al menos pues es de, de la sangre, ¿verdad?, de la familia, entonces puedes pedir por ellos. Igual también, a lo mejor algunos ni te tocó conocerlos, nada más te dijeron que se murió tu tío falenito de tal que vivía en el sur y quién sabe dónde, pues no lo conozco pero pido por él, ¿verdad? o inclusive compañeros de la escuela, amigos, este, vecinos, alguien, ¿verdad?, una persona muy allegada a ti que se haya muerto un familiar, también puedes pedir por él o inclusive quienes no te ha tocado conocer de nombre, quizá a lo mejor ibas en la carretera y todo y pasó un accidente, te diste cuenta que la persona murió, no sabes, no naciera hombre o mujer, si, ¿cómo se llamaba?, pero puedes pedir también por el eterno descanso porque sabemos, dijimos, cuando se muere en un accidente, pues obviamente es a veces más difícil, ¿verdad?, que la persona, pues, acepte o sobre todo que esté por ahí penando, entonces, hay para pedir demasiado, ahora nada más, nos toca a nosotros repasar a través de, de este, de toda nuestra historia que, ¿quiénes son aquellas personas, ¿verdad?, que ya partieron y que ojalá que a través de esta oración puedas, este, ayudar para que un alma salga del purgatorio y vaya a la presencia de Dios, inclusive aquellos que a lo mejor en las noticias te has dado cuenta que se murieron fulanito de tal en este accidente, que mataron a este otro, así entonces pedir por el eterno descanso de todas esas ánimas benditas del purgatorio. Música 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 Vamos a hacer esta oración Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos y por tu misericordia concede a aquellos que tú te has llevado de nuestro hogar, el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. Amén. Concédele Señor el descanso eterno y que les ilumine tu luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Vamos a prepararnos para hacer nuestro misterio del rosario. Música Música Vamos a pedir la intercesión a Mamita María y así es por el eterno descanso de toda esta lista que ya hace unos momentos estuvimos presentándosela a nuestro Señor Jesucristo para que también bajo la intercesión de ella más pronto puedan llegar a la presencia de Dios. Empezamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte ámbarenos oh Gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén. Ave María purísima sin pecado original concebida en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén. Así como terminamos en el programa de los nimes en unos momentos más la celebración de la Santa Misa nos despedimos con esta oración para que se la vayan aprendiendo a realizar antes de dormir recuerda Dios es amor y te ama. Persino mi cama de orilla a orilla con Dios me acuesto con Dios me levanto la luz y la gracia del Espíritu Santo Dios conmigo yo en él el delante yo tras él estas son las armas con las que nos defendemos del enemigo malo diciendo así por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. La hora, la hora de los nimes ha finalizado pero te esperamos en nuestra próxima cita para compartir más de tu programa favorito nimes 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 la hora, la hora de los nimes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!